Ocho homicidios en Veracruz, cinco de ellos ocurridos en la localidad de Tuzamapan en el municipio de Coatepec el pasado 16 de mayo, podrían haber sido cometidos por el mismo grupo delincuencial indicó el fiscal general del estado, Jorge Winkler. A partir de la investigación se recuperaron unos vídeos en donde se observa que las personas armadas descendieron de dos vehículos, mismos que fueron identificados en otros tres homicidios ocurridos en Salapa. En el vídeo que a continuación haremos público, para que pueda tener conocimiento la sociedad, se logra observar un primer vehículo tipo aveo color negro de modelo reciente del cual descienden dos personas masculinas. Detrás viene otra camioneta, se bajan las personas armadas y comienzan las agresiones, hasta arriba en los acercamientos periciales que ya se han hecho se logró observar la otra camioneta que participa y que le da seguridad perimetral a estos agresores, explicó el fiscal. Podemos presumir que esta misma célula delictiva que llevó a cabo el ataque en Tuzamapan ha estado participando en otros eventos en la región de Salapa, agregó el funcionario. Estos actos de investigación permiten vincular y establecer participación de los mismos vehículos y sujetos en otros eventos delictivos, entre ellos el ocurrido el 22 de abril, en donde privaron de la vida a Jesús Antonio N. y Kevin N., señaló el fiscal en conferencia de prensa. El 24 de abril cuando privaron de la vida a Fernando N., en la colonia ferrocarrilera, de acuerdo con los datos de la fiscalía, los responsables también se dieron a la fuga en un vehículo aveo color negro. La fiscalía ofreció una recompensa de un millón de pesos para quien dé información sobre las dos personas que presuntamente se encuentran ligadas a este hecho. Respecto a la búsqueda de fosas clandestinas en el predio La Guapota, ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, señaló que hasta el momento han sido ubicados 69 a 70 puntos positivos, mismos que podrían comenzar a ser procesados esta semana.